Señoras y señores, quería agradecer la invitación a este congreso para transmitirles nuestra experiencia sobre prácticamente toda mi vida profesional, la he volcado en el desarrollo de tecnologías para la producción de germinado verde de cereales. La presentación que les hago hoy es, bueno, quiero dar la máxima información posible, los objetivos de la charla pues es explicarles desde el principio biológico de qué es el germinado y distintas experiencias que hemos tenido muy amplias en nuestra vida. Nuestra empresa lleva 32 años desarrollando tecnologías, en estos años tenemos ocho distintos sistemas de producción, le quiero transmitir fundamentalmente en la charla de hoy que es una tecnología muy probada y es un producto de fácil implantación en muchos sistemas de producción animal. Hemos desarrollado, como les digo, distintos sistemas, pequeños, grandes, automáticos, o sea que tenemos una gran experiencia en estos años. Y en especies animales hemos trabajado prácticamente en todas, desde aves, por supuesto, rumiantes, porcino, ovejas, tenemos una experiencia bastante grande. Antes de empezar la charla y por centrar un poco qué es y por qué hacemos el forraje hidropónico, pongo siempre esta diapositiva para que entendamos todos por qué, o sea, qué es el forraje verde hidropónico o qué es el germinado verde. Si consideramos 100 gramos de trigo, 100 gramos de harina y 100 gramos de pan, si comemos tal cual nosotros 100 gramos de trigo, difícilmente aprovecharíamos más del 10%, porque gran parte del producto igual que entra saldría de nuestro organismo. Ya en harina seríamos capaces de digerir un 40%, sin embargo, si esta harina la mezclamos con agua, la calentamos y la metemos en un horno con unas levaduras, finalmente obtenemos pan y llegamos a una digestibilidad del 95%. Son los mismos 100 gramos, no ha habido una variación en la materia seca, en la masa, e incluso la energía que tiene, si quemamos estos 100 gramos, estos 100 gramos y estos 100 gramos, la energía que hay acumulada en cada uno de los productos es la misma. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque en nuestro organismo, igualmente, cuando hablemos del forraje en los animales, las moléculas que somos capaces de digerir tienen que estar en un estado de fácil digestión. Bueno, pues este mismo principio que en nuestro día a día utilizamos es lo que realmente hacemos con el forraje hidropónico, o sea, transformamos unos elementos que nos da la naturaleza, que son las semillas, que son almacenes de energía que la planta deja como herencia su descendencia, la transformamos en ciclos cortos, en un proceso que es absolutamente natural y que en la naturaleza sucede habitualmente cada inicio de temporada de crecimiento de las plantas. La semilla, como he dicho, es un sistema de almacenamiento natural, es un sistema en donde todas las moléculas están muy empaquetadas. Hay almidón, que es una molécula muy larga, un hidrato de carbono muy largo, difícil de digerir porque justamente lo que está buscando la planta es que sea complicada de atacar por otros microorganismos o por otros seres y tiene una baja digestibilidad, muy baja digestibilidad para cualquier animal. Si a esta semilla le aportamos agua, le damos la temperatura adecuada y el oxígeno adecuado, el embrión que está dentro de la semilla es capaz de por sí mismo poner en marcha una sed de reacciones que consigue transformar algo muy poco digerible en algo muy digerible. Yo lo denomino molienda biológica. Conseguimos, no nosotros, sino es la propia planta la que hace este trabajo, poner en marcha una fábrica que transforma un producto muy difícilmente digerible en un producto muy fácilmente digerible. ¿Qué se obtiene? Se obtiene algo, una pequeña planta recién nacida con una digestibilidad muy alta, está en su tope de proteína en ese momento, a partir de ahí la planta en su crecimiento crece en masa, pero pierde ya calidad, lógicamente se fortalece, crece, se hace robusta para ser una planta adulta, pero en este estadio es en el momento en el que la planta tiene su mayor poder alimenticio, donde sus moléculas son más fácilmente digeribles. Hemos transformado gran parte del almidón en azúcar, con lo cual evitamos riesgos de problemas de digestiones, de acidosis en la alimentación animal y lo transformamos en un producto único, por lo que os decía, la facilidad de digestión que tiene el sistema. Además, como consecuencia de esas transformaciones, aparecen ligados a la molécula de clorofila, que aparece en la parte verde, una serie de vitaminas que no existían en la semilla. Aparece vitamina A, vitamina C y E, todas ellas muy interesantes en la salud del animal y en la fertilidad del mismo. ¿Qué es el forraje hidropónico? ¿Cómo está? En primer lugar, para mí, un atributo muy importante es que está vivo. Suena un poco raro, pero hay muy pocos alimentos, excepto cuando el animal come directamente en el campo, que podamos llevarle en un momento que pueda estar confinado o que se le pueda alimentar en un fillot o en momentos donde el campo no se puede, que el animal aún lo puede comer cuando todavía está vivo. No ha perdido absolutamente ninguna de sus características, porque en el momento que una planta se siega, se corta, se transporta, empieza a perder calidad en todo ese proceso de manipulación. En este caso, el producto, cuando se lo come el animal, aún está, la plantita todavía está viva. Tiene una composición muy interesante entre proteína y energía. En nuestro caso y en los sistemas que hemos empleado, no hemos utilizado nunca fertilizantes ni precursores de crecimiento. Solamente utilizamos la semilla y el agua. O sea, que es un producto 100% natural que en muchos casos se utiliza en ganadería ecológica o en ganadería orgánica en algunos de nuestros clientes y está aceptado. Luego, por supuesto, es muy apetecible y muy digestivo, como veremos posteriormente. Bueno, nos permite producir un producto estable y constante, verde, vivo, los 365 días del año, independientemente de la climatología que tengamos. O sea, nos hace independiente de las oscilaciones que puede tener el clima. Es otra función interesante. El ahorro de agua es muy grande. Ahorramos 200 veces producir la misma cantidad de producto verde en el campo. Y luego, las necesidades de superficie son muy pequeñas. En una sala como esta se pueden producir cerca de 4.000 kilos día, en el salón en el que estamos en este momento, con un ratio de 1.000 kilos por cada 60 metros cuadrados. Ya veremos que es muy fácilmente modulable y es muy fácil. Bueno, resumiendo todo lo que hemos comentado, digo cebada en este ejemplo, puede ser maíz, puede ser, como ya hablaremos más tarde, puede ser sorgo, puede ser cualquier cereal. Un kilo de cebada. No hay un aumento de materia seca, que es algo que normalmente se comenta cuando se habla del hidropónico. No estamos buscando masa, estamos buscando calidad en el producto. O sea, no es buscar gran cantidad de algo que alimenta poco, sino estamos buscando algo que realmente tenga un gran poder nutritivo para el animal. Y todo lo que hemos comentado antes de vitaminas y otras enzimas digestivas que aparecen en el producto. Por ir centrando un poco desde el punto de vista económico, esta ecuación que les planteo, un kilo de semilla se transforma en seis kilos de forraje hidropónico. Esta es la transformación estándar. Puede ser un poco más o puede ser un poco menos, dependiendo de la variedad y del tipo de semilla. Y hemos visto que seis kilos de semilla equivalen a dos kilos de un buen concentrado. Por lo tanto, estamos transformando en nuestra propia casa, en nuestra propia fábrica en realidad, porque lo podemos producir directamente en nuestra explotación, un kilo de semillas lo estamos transformando en algo que equivale a dos kilos de un buen concentrado. Como sistema de producción, voy a dar una pasada rápida a todos los sistemas que hemos utilizado que puedan explicar distintas modalidades en la producción. ¿Qué hemos pretendido? Pues repetir lo que ocurre en el campo. O sea, hemos buscado dar unas condiciones ideales a la semilla para que ésta crezca en el tiempo. No es más rápida que lo que ocurre en el campo. En esos ocho días, también vemos muchas veces que se transforma algo que estaba seco cuando caen las primeras lluvias, reverdece y en ocho días se ha transformado el pasto. ¿Qué hemos buscado? Pues lógicamente minimizar la energía, la mano de obra, la facilidad y la robustez de los equipos. Sabemos y hemos sabido desde nuestro principio que son instalaciones que se dejan en el sector agrario, se dejan en manos de personas, ganaderos o gente que está muy relacionada con el campo. No son instalaciones para científicos o gente de bata blanca, sino gente ruda que trabaja el día al día y que está ordeñando animales o trasladando de un lado para otro. Todas estas son los distintos sistemas que hemos desarrollado en estos años. El que tiene un abanico más amplio de aplicaciones es el sistema de subirrigación en bandejas. Este sistema nos diferencia claramente de cualquier otra tecnología que existe en el mercado para producir el forraje verde hidropónico. Nosotros no regamos, no se riega por nebulización ni por aspersión, regamos inundando, hay un sistema de válvulas que se mueve simplemente por el agua y el agua entra por debajo de la parte inferior de la bandeja, la inunda por entero, hace que todo el aire pobre en oxígeno que había junto a las raíces se expulse, el aire pobre sale fuera de la bandeja y esta válvula se abre sola cuando le deja de caer agua y aparece esta segunda fase que es que todo ese agua que estaba dentro de la bandeja por el mismo conducto que ha entrado sale y nuevo aire rico en oxígeno entra también para alimentar de oxígeno las raíces. Este ciclo se repite los ocho pisos que tiene la instalación. Se consiguen así instalaciones muy modulares en donde podemos aprovechar en muchos casos locales que ya existían simplemente cortándolos con paneles y tenemos una gama o se puede producir una gama muy importante de distintas producciones. Por ejemplo, este es como ejemplo. Esta es una salita que produce mil kilos día con la sala de trabajo anterior a la cámara de germinación que es esta. La cámara de trabajo que está aquí son 72 metros cuadrados en 16 metros por cuatro y medio. Ahí se modula a distintos tamaños. Esta es una de, por ejemplo, cinco mil kilos día y luego también está la modalidad de pequeños casetas que se construyen con panel sangue. Esta es una caseta, por ejemplo, de 24 metros cuadrados en donde se producen dentro 500 kilos todos los días. La modulación es enorme. O sea, se repite siempre esa torre de cultivo que les he explicado y podemos modularla y conseguir distintas configuraciones en L aprovechándose a las cuadradas o alargadas. O sea, es muy fácilmente modulable. Y luego hay una serie de elementos que ayudan al trabajo. Aquí, por ejemplo, se está cosechando. El forraje se saca de las bandejas. Estas son las raíces, que también es una parte muy importante en la nutrición del animal. No solo la parte verde, sino la parte inferior de la raíz. Las semillas, que no hay sustrato, al subir las primeras hojas y bajar hacia abajo las raíces, tejen una alfombra, que son estos elementos, que son muy fácilmente manipulables. En instalaciones grandes tenemos también máquinas para limpiar bandejas que resuelven de una forma rápida y eficaz el preparar las bandejas limpias para volverlas a sembrar en el siguiente ciclo. La iluminación es LED. Es una iluminación de muy bajo consumo. Suficiente para que la planta se induzca en ella, que ya se le está diciendo, ya has llegado a la superficie, puedes producir clorofila. No hay fotosíntesis dentro de la instalación. Simplemente hay una inducción para que la planta ya genere el color verde, que esto es síntoma de que ya las moléculas de clorofila están presentes. Esta, por ejemplo, es una sala de 2.000 kilos día. Repetimos el sistema, es fácilmente de manipular y muy sencillo de operar. Son distintos tamaños de instalaciones según se le va. Esta es una, por ejemplo, de 20.000 kilos día. Este ejemplo, esta es una instalación para vacuno de leche en Kazajstán, con una climatología muy dura. Aquí están de menos 40 en invierno a más 45 en verano. O sea, aquí tienen todos los climas de la tierra en esta instalación y producen 10 toneladas al día. Este cliente nos compró hace 22 años una instalación que aún funciona. Ampliaron su número de vacas, compraron un hato de vacas, creo que las importaron de Estados Unidos, y nos compraron esta instalación de 10 toneladas al día hace tres años. El panel de control aquí está en ruso porque, bueno, lógicamente es el idioma que ellos manejan. Esta es una de las naves de una nave con pasillo. Por supuesto, tienen un TMR, un mixer, para preparar las raciones de las vacas. Hablaremos luego un poco también de la utilización como un elemento más en la alimentación del hidropónico. A la contra de instalaciones muy grandes, también hemos desarrollado unas instalaciones pequeñas. Son unos armaritos, este es uno que produce 120 kilos, hay de 60 kilos también, para clientes que tienen cuatro caballos, o sea, fundamentalmente está pensado para el sector del caballo, para gente que tiene pocos animales y quieren poderles aportar forraje verde todos los días. Normalmente en estas granjas de caballos no están ligadas al campo, no tienen tierra, están en boxes y es muy interesante poderles dar todos los días una porción de verde a los animales. Este es el modelito pequeño y son puertas que se abren y se puede cosechar. Cada día se cosechan aquí ocho bandejas 120-125 kilos. Otra modalidad que tenemos también es que para situaciones muy particulares de gente que quiere cambiar o que pretende cambiar su situación de su granja o tiene dificultades para construir porque no tiene materiales o por permisos y licencias que en su granja no le dejan construir más, se desarrolló este sistema. En uno de 20 pies se pueden producir 250 kilos al día y en un 40 pies, un high cube de 40 pies, se producen 500 kilos al día. En algunos casos nos han pedido a ver cómo podíamos aumentar la producción y hemos desarrollado estos sistemas. Llegan dos contenedores cerrados, lógicamente, y nuestra gente cuando llegan los ensamblan, quitan la pared central y organizan. Esta produce 1.000 kilos al día y esta 2.000 kilos al día. Una igual que esta tenemos funcionando en Guatemala y como esta tenemos también una en Guatemala y varias también en Asia funcionando en este momento. Este es el contenedor dentro, tiene igualmente una antecámara y esta ya es la sala de cultivo dentro del contenedor. Aquí esto es en nuestra fábrica. Cuando hicimos el premontaje de los cuatro contenedores se montaron interiormente, se aislaron, por supuesto, y luego se volvieron otra vez a montar las paredes para el envío. Esta está en Guatemala. Bueno, dentro de toda nuestra historia, que ha sido larga, hemos tenido muchos años, esta es una instalación en cintas automática para producir 30.000 kilos al día, otra de las tecnologías que hemos puesto en marcha. Este proyecto se hizo en Long Island, en Nueva York, en Estados Unidos. Es una empresa que comercializa el producto en cajas para los caballos de carreras de Nueva York. Por supuesto, todo lo que veis es todo ese sistema automático de limpieza de cajas, desapilado, limpieza, sembrado de cajas automático y formación a través de las torres. Todo esto lo llevamos, el 100% se fabricó en España y lo llevamos a Nueva York. Esta se montó hace bastante tiempo, en el año 92, o sea, hace veintitantos años. Otra tecnología diferente para climas muy fríos, aquí no lo podemos aplicar por la climatología de aquí, y desarrollamos otro nuevo sistema, que es la producción en invernadero, ligado a la generación de energía. Esto es un motor de explosión. Aprovechábamos los calores sedentarios del motor para climatizar el invernadero y desarrollamos máquinas para sembrar y máquinas para recolectar. Al mismo tiempo, esta máquina que recolectaba era el mixer que mezclábamos con los otros componentes de la dieta. En esta instalación se producen 240 toneladas al día para un fieldot. Todos estos sistemas y estas tecnologías, lo que quiero transmitirles es que es algo que funciona. O sea, nadie hace una instalación de 240 toneladas como un invento o como una prueba o como algo bio o hippie. Esto es una tecnología 100% probada, muy experimentada, y que lógicamente en cada sitio y en cada país y para cada ganadero tiene una aplicación. No quiere decir que todo el mundo que tenga una vaca o un cordero tenga que tener un hidropónico. Hay que analizar en cada caso las materias primas que se tienen a los precios que se compran y ver la idoneidad. Son distintos sistemas que hemos implementado para grandes producciones. Otro sistema que hicimos, este es móvil, son torres móviles también para producir el germinado con sistemas automáticos. Este es un llenado automático de bandejas. Bueno, este es una leguminosa lo que germinábamos aquí. En los animales, como hemos dicho, hemos aplicado en todas las especies y vamos a dar un pequeño repaso de cuáles son sus principales características según el tipo de animal. En el cebo de terneros hemos visto claramente que elimina trastornos digestivos, evita acidosis, reduce la incidencia de enfermedades, aumenta las defensas de los animales por poderles dar una alimentación verde. Ustedes tienen la suerte de que tienen un país muy verde con una producción muy abundante de forraje. No quiere decir que siempre se pueda aprovechar porque a veces se riega o no todo el mundo tiene tierras suficientes. Pero en muchos filotes, donde los animales nunca comen verde, siempre comen seco, aportarles una porción de germinado pues es muy interesante. Se ahorra en la ración, en la mayor parte de los casos, por la digestibilidad que tiene el producto y luego también lo que se ha visto es que se obtienen unas carnes de muy alta calidad por el tipo de alimentación. En vacuno de leche hemos puesto cuatro puntos, pero la lista puede ser mucho más larga. Pero un punto importante es que al poder dar un producto de homogéneo todos los días del año de idéntica calidad, esto repercute muy positivamente en la curva de lactación, que no tenga vaivenes, que siempre son graves a la hora de recuperar luego la producción. Igualmente que en todas las razas animales el estado sanitario de la vaca está muy bien, hay efectos muy importantes sobre la fertilidad. Desde el punto de vista ya económico dependes menos del medio exterior. Tú tienes ya un producto que es tuyo, que lo produces tú mismo, y con una calidad además testada por el propio propietario que funciona muy bien. Como efectos también muy importantes que hemos visto es esa mejora en la sanidad prolonga la vida, puede prolongar la vida productiva de la vaca. Igualmente hemos trabajado con ovino de carne. Este es un sistema de alimentación en cinta transportadora con muy buenos resultados con muy buenos resultados a la hora de sacar adelante a los nuevos corderos y a la lactación a la producción del número de corderos destetados por madre. En ovino de leche, igual que en ovino, en vacuno de leche, son las mismas características. Los animales se obtiene una mejora en la homogeneidad y en este caso a la hora de aprovechar mejor la fibra que le aporta siempre al lado del germinado, normalmente el aumento en grasa y en extracto seco es un efecto que también se consigue con facilidad. En caballos, que hemos hecho muchas instalaciones para caballos también, hay un evita cólicos, que es siempre un problema grave en la cría del caballo. Es un elemento que algunos veterinarios lo utilizan, lo llaman el yogur, o sea, un complemento a la salud del animal, o sea, se le aporta no solo por ahorros sino también para mejorar su digestión del resto de la ración, sobre todo en sitios donde los caballos están totalmente estabulados y no tienen ninguna relación con el campo, pues es también muy eficaz. Y, por supuesto, el aspecto del caballo y su salud externa pues se ven gratamente recompensados. En porcino, tanto en cebo pero fundamentalmente en cerdas gestantes también nos ha dado un resultado muy, muy bueno para, hay con destetes mayores del número de lechones. Esta es una cerda cerdo ibérica de las que tenemos en España de donde sale el famoso jamón de cerdo ibérico, jamón de jabú. Hemos trabajado con conejos, con aves, con aves de caza, con pavos. Hemos montado recientemente una en Italia para pavos y pollos ecológicos, una ganadería que vende gallinas que las certifican que toda la alimentación es ecológica y es fácilmente conseguible esa certificación porque solo son semillas y agua lo que utilizamos. en cabras de leche pues lo mismo que hemos hablado en ovejas y en vacas. Bueno, realmente es una herramienta que el ganadero tiene, una herramienta más, esto no es nada, no es nada milagroso ni nada maravilloso, pero es una herramienta más que te permite poder jugar con otros productos que tengas a tu alrededor en tu explotación y gracias a eso conseguir mejoras, hay gente que ha conseguido mejoras porque ha conseguido destinar parte de la tierra que tenía destinada a los animales, los ha podido destinar a otro cultivo que a lo mejor ha dado más rendimiento, ha habido personas que han conseguido lo que hemos hablado, prolongar la vida productiva del animal, o sea que las ventajas pueden venir por distintos sitios, no solo por el ahorro en el coste de la alimentación que está claro, te pueden venir por otros aspectos que consigas en la granja. Y por último quiero hacer mención de algo que para mí es una de las características más importantes que tiene este producto y que hemos visto claramente en nuestra experiencia y es cuando lo utilizamos dentro de la ración única, dentro de una mezcla, dentro de un carro mezclador, cuando el producto se consume con cualquier otro elemento, hemos visto que el animal obtiene mayores, o sea, digiere mejor el resto de los componentes que le acompañan en la dieta. O sea, es una particularidad muy interesante del producto. Experimentalmente lo tenemos muy claro, este año hemos iniciado en la Universidad en Madrid un estudio para cuantificar este efecto que es muy interesante, o sea, de comer heno o paja sola a comer heno o paja con el hidropónico, se ha visto claramente que el animal por motivos que podemos apuntar, por ejemplo, que prolifere más, hay un aumento en la flora del rumen que le predispone a digerir mejor que haya otra cosa. Bueno, ahí puede haber distintos efectos, este es el trabajo que estamos haciendo ahora, poder cuantificar exactamente eso, pero lo que hemos visto claramente es que raciones en donde sus productos o los mismos concentrados, cuando se añaden junto a él, el animal es capaz de extraer mejores los nutrientes que están dentro de él. O sea, lo que llamamos nosotros un catalizador de la ración. Y también por su sabor dulce, el producto tiene un sabor muy dulce, consigue aumentar la palatabilidad de cualquier otra cosa. Pajas secas o productos secos de difícil digestión y que no le apetece al animal comer, se comen con más facilidad. El utilizarlo junto o dentro de un carro mezclador pues es un efecto muy importante para luego tener algunas películas pero estamos yo un poco cansados todos. Luego, si alguien quiere lo podemos ver pero teníamos más información. O sea, normalmente es esta mezcla con paja o con heno o con silo consigues que todos esos elementos sean mejor aprovechados. El silo sabéis que tiene un pH bajo, es un producto muy ácido que hay que controlar también el volumen que se tome por provocar la acidosis en la ración sin embargo el forraje hidropónico es alcalino o sea, es justamente lo contrario al silo y lo que hace es equilibrar el pH final de la ración y conseguir un mejor efecto del animal. En algunos casos hemos suministrado plantas en donde se mezcla el forraje seco o húmedo lo que haya en su caso y harinas también de distintos elementos con lo cual conseguimos lo que llamamos central de alimentación en vez de una fábrica de concentrado una fábrica en realmente atarraciones completas. Tenemos varias cooperativas que han optado por este sistema de alimentación se han reunido varios propietarios en donde no solo han producido el hidropónico sino además acopian distintos elementos que mezclan nutricionalmente para conseguir aplicar ya directamente una ración completa como suministro al ganado hecho en común. Este es un proyecto muy grande que hicimos en Qatar esto está en medio del desierto o sea que hay una central de alimentación. Nuestra compañía aparte de los sistemas de hidroponía por cerrar un poco mi presentación además de esto hacemos proyectos completos o sea no solamente fabricamos el hidropónico sino que hemos hecho granjas completas o sea conocemos muy bien la ganadería porque hemos hecho plantas que incluso en algunas de ellas las hemos gestionado esto es una planta de compostaje esto es un matadero un matadero de vacuno esto es un complejo también de producción de ganado hemos desarrollado también cultivo esto es un invernadero automático para producir lechugas una planta la planta grande que hicimos en Portugal para germinar al tramuz este es el finlot que os dije este es un invernadero de cuatro hectáreas les he enseñado algunas fotos en su interior y estos son el finlot de 12.000 terneros aquí está la planta de compostaje y al otro lado de la carretera estaba el matadero y en este momento estamos construyendo un complejo para producir carne de pollo en ciclo completo en Kazajstán nada más esto era lo que brevemente el día ha sido muy largo si alguien tiene alguna consulta encantado de responderles aquí ahora si pueden o después o cuando ustedes lo precisen muchas gracias aplausos 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 aplausos